La tercera, tercera caída Donde se ve dominador ahorita, Craven Terminó la segunda caída en un lapso máximo de aproximadamente un minuto 30, un minuto 35 aproximadamente Y vamos a ver Que, todo el panazo le dio ahí, le va a pundir el esternón ahí a A Rey Lince Otro más y otro más Tres en línea Ya por ahí haciendo sugerencias ahí Pero bueno, vamos a ver Un azotón lateral que le pone Unas patadas un poco descompuestas pero dieron en el objetivo Que es asimar más a Rey Lince y el aplauso de la gente que se deja escuchar aquí Ya le están diciendo que acabe el asunto de una vez Lince no ve por dónde Nada más, son las tijeras súper descompuestas Y ya va por él Ya ahí quedó Pero qué va a hacer ahí Se le está jugando ahí completo Vean nada más Un mortal bárbaro Pero bárbaro de Rey Lince Que la verdad Arriesgó demasiado O quizá muchísimo de lo que debió de haber arriesgado Pero bueno Ya quedó ahí Lince Y de pie porque ahora el lastimado El lastimado es Craven Ahora Creo que ahí ya hubo otra vez algún Algún reviren Y vean a la gente Animando al desquiciado Es algo de lo que no comúnmente se ve Y más de gente tan aérea como Rey Lince Y lo ataca Rey Lince No pierde el tiempo Un mazapanazo que le da ahí a Craven Otro más La verdad se jugó demasiado en ese lance Rey Lince Vamos a ver Unas alas del infierno Razantes Tercera Tercera caída ¡Gracias! ¡Gracias!